Los accidentes fatales ocasionados por empresas gaseras se derivan de malas prácticas en el manejo de los contenedores, unidades que los transportan y acciones de tipo ilegal como la recarga de cilindros en sitios no permitidos y con procedimientos fuera de norma, para muestra la reciente clausura que hizo el municipio de Zapopan a la estación de gas de carburación perteneciente a la empresa Z-Gas por el llenado ilegal de cilindros de 30 kilos y que trabajaba violando una clausura interpuesta hace tres meses por la Unidad Estatal de Protección Civil, como informó el director de los bomberos en Zapopan, Sergio Ramírez López. Nos dimos cuenta que esa estación en particular ya había sido clausurada por la Unidad Estatal de Protección Civil por el mismo tema, sin embargo, aún a pesar de eso, reanudaron actividades sin retirar los sellos ni llevar el procedimiento administrativo necesario. Entonces, simplemente es un ejemplo, es una estación de carburación que no podía abastecer su tanque principal porque tenía un sello de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Entonces, es una práctica muy recurrente. Lo vemos también con los camiones que reparten gas para los tanques estacionarios, que en ocasiones en la vía pública se encuentran llenando cilindros de 30 kilos. Señal informativa acudió a la estación clausurada, donde los trabajadores de empresas vecinas aseguraron que era frecuente ver llegar camiones repartidores de cilindros de gas en esta estación, donde no se tiene permitido actividad alguna, más que la recarga de gas a los vehículos que funcionan con este combustible y donde bomberos de Zapopan detectaron varios cilindros con fugas de gas. Por cierto, que aunque esta práctica no es exclusiva de la empresa Zeta Gas, sí es la misma que entregó un cilindro en mal estado, causante de provocar la explosión que cobró la vida de madre e hija en una vivienda de Tabachines. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.